Ahora, ese cuerpo que usted tiene de carne y hueso, ese cuerpo se va Y su ropa también se va Algunos dicen que la ropa se queda Algunos han hecho películas que la ropa está guardadita y dobladita Se va todo Ah, aquí el pastor, cayó la ropa, el pastor, acá el pastor se va Se va todo ¿Están entendiendo? Se va todo Poderoso es Dios ¿Resucitan cuántos millones de muertos? ¿Cuántos millones de crecientes se van a ir? Capaz que tres mil, cuatro mil millones de seres humanos desaparecen de la tierra Si cuatro mil millones de personas desaparecen Cuatro mil prendas de ropa Cuatro mil millones de prendas de ropa Si hay algo que Dios es, es orden Si hay algo que Dios es, es limpio Si hay algo que Dios es, es orden Oiga, no piense que su ropita va a ir cayendo ¿Está escuchando iglesia? Usted desaparece con todo ¿Qué es lo que hace Dios con la ropa nuestra? Que es tranquilo que lo vamos a ver Si la palabra dice, sorbida es la muerte en la victoria ¿Qué no va a poder hacer Dios con esta pregunta? Sorbida es la muerte en la victoria ¿Por qué pastor no nos cambia de ropa al Señor? Que ya estamos vestidos Ya estamos vestidos Ponga sus ojos en la escritura Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere Ahí habla de la muerte natural Si me muriere Segunda de Corintios, capítulo 5 Nuevo Testamento Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere Tenemos de Dios un edificio, una casa No hecha de manos Eterna En los cielos Y por esto Debemos de gemir Gemimos Deseando ser Revestidos de aquella nuestra habitación celestial Pues así seremos hallados vestidos Y no desnudos Hay gente que está desnuda Y hay gente que está vestida La gente que está vestida Están en santidad Están caminando de la mano con el Señor Están en santidad Y están caminando de la mano con el Señor La gente que está vestida Y su vestido es blanco Limpio Y resplandeciente Pero la gente que anda en pecado Se le ve desnuda Y la gente que Caminó en santidad Pero está descuidando su santidad Su vestido tiene manchas Manchas negras Está arrugado Está estrujado Pero la persona que está en santidad Se le ve perfecto Su vestido está perfecto Hay un brillo perfecto en la persona Los que practican la brujería La hechicería El satanismo Y toda esa gente Saben cuando un creyente es verdadero Porque le ven Brillando como un ángel Y sin embargo Cuando ellos entran a una iglesia A los satanistas ¿Saben lo que es que ellos puedan ver La mitad de la iglesia desnuda? Si la mitad de la iglesia está en pecado O mundana Y les ven desnudos No ven su ropa Ven su cuerpo Pero cuando ven a alguien Que está en santidad En el temor de Dios Ven un resplandor Como una lámpara Ni siquiera saben Quién es la persona De la cabeza Hasta los pies No le pueden ver el rostro Ni identificar quién es Solamente es un tubo de luz Esa persona Maravillosa Cuando usted Vive para el Señor Anda con el Señor En su mente está el Señor Ahora yo le pregunto una cosa Y quiero que me presten atención Todos ustedes Todos ustedes Por favor Présteme atención ¿Qué impide que usted Tenga la mente En el Señor? Usted come con la boca Lleva la comida Con las manos a la boca Se sienta en la mesa Usted no necesita El pensamiento para eso Cuando se ducha Cuando trabaja Cuando conversa con alguien Usa la boca Pero no el pensamiento ¿Por qué usted no puede estar En Cristo Jesús En su pensamiento? La Biblia dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Muchas veces Porque realmente No nos interesa O estamos sobrepasados De afán y ansiedad Y nos falta oración Nos falta oración Y nos falta clamor Nos falta oración Estamos demasiado 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 en nosotros mismos Demasiado en nuestro problema Demasiado en nuestro afán Demasiado Demasiado En el celular En la computadora En el trabajo En la comida En que comeremos Que beberemos Que vestiremos Con que pagaremos las cuentas Cero con el Señor Entonces Nos miran Y estamos desnudos ¿Por qué? Porque no está El Espíritu Por tanto No tenemos Testimonio Adentro de nosotros ¿Por qué? Porque andamos En la carne En el afán En la ansiedad En la preocupación Y no tenemos Tiempo Usted se puede levantar De mañana temprano Y se puede agarrar La Biblia para leer Pero sin embargo Eso no significa Que usted es una persona espiritual Usted puede tener Conocimiento Pero el conocimiento No le trae el testimonio El conocimiento No es comunión Conocimiento De la Biblia No es comunión Hay mucha gente Que conoce Biblia Y tienen de Biblia Y usted lo oye hablar Incluso esa persona Que yo les hablo Que están orando Por ella Para que se arrepiente Para que se convierte Para que se vuelva el Señor Usted le oye hablar Y parece el apóstol Pablo Se conoce la Biblia De pe a pe Y sin embargo El Espíritu Santo dijo ¿Qué tiene que ver La paja con el trigo? Porque tiene conocimiento Pero no tiene comunión Con el Señor ¿Por qué? Porque odia Aborrece Envidia Sela Porque anda en la carne Porque esas son Obras de la carne Usted puede servir al Señor El Espíritu Santo Nos enseñó hace unos meses atrás Y por un buen tiempo Que hay una gran diferencia Entre Ser Y Hacer ¿Pastor la puso de ese lado A propósito? Porque así son A los cabritos Les encanta Hacer 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 Y a las ovejitas No se preocupan tanto Por correr Y por saltar Y por trepar Como los cabritos Mírenme a mí Ellos son A ellos le es fácil ser ¿Por qué? Es como Como su relación Con su esposo Usted le es fácil Ser su esposa ¿Por qué? Porque soy Nena sana ¿Por qué no? Vení Julián ¿Verdad que yo soy tu Julia Y vos sos mi Julián? ¿Verdad que sí? Y claro Dice Bueno No hablo más Qué tipo pesado Me dice Que yo no soy tu esposa ¿Cómo no sos mi esposo? Le falta No es completo Pero si usted lo sabe ¿Quién le quita eso? ¿Sí o no? Una ovejita Sí es ovejita Del Señor Si sabe que el Señor Es su Padre Si sabe que el Señor Es su Señor Y su Salvador ¿Quién le quita eso De aquí adentro? ¿Quién se lo quita? Ahora Eso es conocimiento Más no es testimonio Porque usted puede decir No Yo conocí a una ancianita En San Andes ¿Se acuerdan que le conté De la Puedo hablar de ella Porque ella falleció La abuela Titina Mercadante Ella andaba en moto Fonda con 90 años ¡Ay! Y a veces la veía Pasar por las esquinas Y ella no miraba Ni para acá ni para allá Ella ve Digo Titina te vas a matar Que respeten a la abuela Que paren eso Pero no es así Usted tiene que mirar Y en todas las esquinas Ella pasaba todo lo que era Porque si iba despacito Ella dice Yo capaz que me caí Padre Con 90 años ¿Se acuerdan De la motito Honda Aquella chiquita? Había una rojita Y unas azules Y unas amarillas ¿No? La motito Honda Motociclo Pues ella iba a andar Y ella decía Mirá Rubensito Yo sé que soy Una escogida de Dios Yo le digo ¿Cómo sabes que sos Una escogida de Dios? ¡Ah! Porque yo tenía Una hermana melliza Y se murió ella Y me quedé yo Y pasaron los años Y yo vine a conocer al Señor Yo soy una escogida de Dios Le digo Tita no es así Vos sos una escogida de Dios Cuando le has entregado Le has dicho al Señor Toma Más de mí Toma más de mí ¿Qué hay en mí Que tú no quieres? Tómalo Señor Toma más de mí Dame más de ti Toma más de mí Dame más de ti Toma de mi corazón Lo que a ti no te agrada Pero dame más de tu presencia Que tu Espíritu llene mi corazón Saca de mi corazón Lo que no te agrada Toma más de mí Dame más de ti Cuando tú has logrado Que el Espíritu Santo Tome tu corazón Entonces lo primero que Lo primero que se nota Es en la lengua Se acorta la lengua Dice la que está a tu lado Cuando viene el Espíritu Santo de Dios Te calla la boca Y empiezas a hacer más Pronto para oír Tardo para hablar Tardo para irarse Tardo para enojarse Habla menos Escucha más Porque la presencia del Espíritu Le hace una persona humilde Y deseosa de aprender Deseoso de escuchar Pero cuando manda Doña Carne A mí no me venís a decir nada vos Y a veces estás enoja Y decirle a tu pastor Que ya ni voy más tampoco Y el Señor dice Date tranquila Que yo tengo un rebenque para eso Y tiene una readora El Señor que dice Y dice Pasa de pronto Y atrás la pierna Que suele El Señor corrige Al que ama Disciplina Dice eso su Biblia o no Y el Señor al que ama Disciplina Alguno les habla Les habla que lo va a disciplinar Y por ahí No entra No entra No entra No entra No entra El camello por el ojo de la aguja No entra Y entonces el Señor lo tiene que achicar Y como se achica Un camello por el ojo de la aguja ¿Cómo se achica? Dile que está a tu lado por favor Cuando Dios te hace humilde Cuando Dios te pone a propósito en una prueba Y te achica Te achica Te achica Y te vuelve humilde Y se te terminan los orgullos Y los humos Y las cosas Y entonces Dios te aprieta Te aprieta Y Dios tiene muchos instrumentos Para volvernos humildes Tiene la enfermedad Tiene la soledad Tiene los dolores Tiene la economía O tiene las humillaciones A veces somos humillados por otros Porque dice que Dios aplasta los engreídos El que se ensalza Será humillado Y observa bien que Dios De mucha manera puede humillar Puede humillar Puede humillar Puede humillar Como dijo el Señor a Nabucodonosor Y el mismo Rey Nabucodonosor dijo Y él puede humillar a los que andan con sogarria Y lo transformó con la mente de un animal Y a todo el mundo en su reino lo vio Está loco Come pasto como los animales Se moja con el rocío Y duerme arriba de los árboles Como si fuera un pájaro Y era el Rey de Babilonia Se llevaba todo Ese sí que se llevaba todo el mundo por delante Todo el mundo por delante Hasta que vino Daniel y le dijo Rey Tus pecados redime con misericordia Y Dios le dio un tiempo Y llegó un momento que él mirando desde su azotea dice ¿No soy yo el gran Rey de Babilonia? ¿No es este mi reino que construí con mis manos para gloria y honra de mi majestad? Y en ese momento se escuchó una voz que dijo A ti se te dice reina Nabucodonosor Cortado eres Y pasarán siete tiempos sobre ti Y tu mente será cambiado Tu corazón será cambiado Como el corazón de una bestia El cuerpo de él quedó igual Pero tenía la mente de una bestia O sea quedó loco Y él creía que era una bestia Comía en el suelo Y vivía con los animales Y a veces Dios tiene que hacer así Porque cuando alcé Al fin de los siete años Alcé mis ojos a los cielos Y reconocí Que solo Dios hace grandes maravillas Fíjese una persona loca Nadie le oró Nadie trató con él Y de pronto Cuando se cumplió el tiempo Lo estaba velando ¿verdad? Y estaba con un ángel ahí cuidándolo Y cuando llegó el momento Dios le hizo entender Le sopló O lo llamó O le puso el sentir Y él de pronto levantó los ojos Y dijo Bendito sea Dios Todopoderoso Yo soy el rey Nabucodonosor Y he estado como una bestia Viviendo con las bestias Mojándome con el rocío Pues le había dejado locos Que tremenda situación Y de pronto dice que lo buscaron Su consejero Y él estaba allá sentado Dijeron Señor Y él la reconoció Hasta con nombre y apellido Señor Señor mi rey Vive para siempre Anda Tráeme agua y ropa limpia Tráeme un peluquero Rasúrame la barba y el pelo Llámamelo a Daniel Y yo reconocí Dice Nabucodonosor Que él quita reyes Y pone reyes Y humilla a los que andan Con soberbia Amados Si Dios nos ha de salvar Nos ha de limpiar Porque no está de acuerdo Como nos portamos O que persistimos En esa forma Dios tiene que tratarnos A nosotros Con balas de amor A través de su palabra Y como no queremos Su palabra Con balas de amor Entonces tiene que Tratarnos fuerte Nos tiene que castigar Porque al que ama Disciplina Y si no entramos Bajo la disciplina Tiene que sacar Un instrumento Que nos dañe Que nos hiera Que nos haga razonar Entender Que no somos Más fuertes que Dios ¿Qué quieres que haga Dios contigo? Por ahí a alguien Se le cae un pañuelo Sucio y mocoso Y tú sales corriendo ¡Eh Señor! ¡Bum! Y una moto Te llevó por delante Y no sientes nada Te despiertas A los dos meses En el CTI Y de ahí te dicen Mire usted No va a poder caminar más Usted perdió un ojo Y se le tuvo que amputar Tres dedos de la mano Porque quedó un desecho Y usted queda lisiada Pero salva Lisiada Pero salva Ahora en ese En ese aspecto lisiado Usted ¿Qué puede hacer? Reaccionar para mal ¡Dios! 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 ¿Qué? ¿Cómo va a reaccionar usted? ¿Habrá alguien Que le dé la nasta Para hablarle Por lo derecho? ¿O va a venir Con la... Todo va a salir bien Mi amor No, no va a salir bien Llámelo a Payari Llámelo a Payari Que Payari Se anima a decirle Las cosas como son Llámelo a Payari ¿Sabe por qué? Porque Payari Ama las almas El pastor Payari Puede ver a Cristo Crucificado Ahí colgado Goteando Gota a gota Su sangre Colgado De los clavos Enormes Como esos clavos Que están los durmientes Y el peso De su cuerpo De las manos De los agujeros De su mano colgado Y él no se podía hacer fuerza Para apoyarse Porque los dos pies Estaban clavados también Y una corona de espinas Que no le dejaban Ni siquiera pensar Se le hinchaba El cuero cabelludo Y tenía la frente hinchada Y la espalda Estaba adormecida De dolor Y la sangre Se le estaba yendo Y casi ya no podía respirar Y él lo estaba haciendo Por amor Entonces por amor Es que esa alma No se haya al infierno Tiene que decirle Pedazo de una cabeza hueca Dios te ha tenido Que tratar así Afrentosamente Porque la única manera Que escuches a Dios Hablar Ah ¿Quién se anima A hablar así? Por ahí viene alguien Y le dice ¿Cómo se anima A hablarle así En el estado en que está? Porque la conozco Porque lo conozco Porque yo le conozco Que a esta persona No hay quien le diga Que se corrija Es incorregible Y Dios le ha tenido Que tratar de esta manera ¿Cuántas cosas Han pasado en la persona Para que razonen Y se corrijan? ¿Cuántos de ustedes Han tenido testimonios Tremendos Que si Dios No hacía algo duro En su vida Nunca le iban a escuchar? Allí está mi hermano Ella puede pasar Y contar su testimonio Tú me hablabas Del Señor Me dice ella Cuando tú me evangelizabas Me hablabas del Señor Yo me pegaba la vuelta Me hacía mi tabaco peruano Y me ponía a tomar cerveza Con mi esposo Ah no Yo qué No no Y al dejar Los juristas encerrados Me iba Para el Chequendengue A los bailes Y era el club ferrocarril O el club universitario Y me iba Pregúntale Y dice En serio Sí Así era mi vida Y escuchaba la palabra De Dios Pero No No Mi corazón Estaba hecho una piedra Encerrado Entonces ¿Qué hizo Dios? Tuvo que venir Un accidente De una criatura Y morir Y después viajar Desde Montevideo Hasta Salto En una avionetita De esa Llorando Todo el viaje Abrazada De ese ataúd De esa criatura Y yo le doy Testimonio Que yo vi a ese niño En el cielo Porque lo vi En el cielo En un mar De niños Y era tan bello Aquello Tan bello Pero es tan hermoso El lugar donde están Los niños Que los vestidos De los niños Se juntan Uno con otro El resplandor blanco Y hace una cosa sola Y la carita De ellos Toda redondita Y con los pelos Como que si fueran Rizos de oro Mire es una cosa Contarle otra cosa Verlo Usted dice ¿Será cierto Esta belleza? Y el Señor Me habló una voz Audina Y me dijo Dile que Él Está conmigo ¿Sabe lo que Escuchar Al Señor Jesús Que te diga eso? Y ahí ella Entró A entender El Evangelio Y la salvación Vino Y ahí está Casi 30 años En el Evangelio No se aparta Ni a derecha Ni a izquierda Tiene que haber pasado Algo duro Tal vez Para que nuestro corazón Entienda Que hay un misterio En la vida Y hay un misterio En la muerte Usted puede ver Una criatura muerta O una persona muerta Que usted ama Y usted dice Bueno se fue Está ahí muerta ¿Y dónde está la persona? Ahí está el cuerpo Pero ¿Y la persona ¿Dónde está? Usted se da cuenta Que tiene que haber Un misterio Que solamente Dios tiene la respuesta Para ese misterio Dios quiere enseñarnos Dios quiere pedirnos A gritos Reconciliémonos con Él Reconciliémonos con Él Porque si no te reconcilias Y estás anotado En el libro De la vida Para salvación Yo quiero decirte Que el Señor Te va a tratar Afrentosamente O sea Te va a tratar duro ¿Para qué? Para salvación Un montón de gente tibia Que Dios no la quiere soltar Viene la hora de la prueba Y en la hora de la prueba Dios lo va a agarrar Como quien le dice De los pelos Y yo te he dicho A ti que te corrijas Y no te corriges Y le va a tratar duramente ¿Cómo se desenvuelve? ¿En qué se transforma? Ese trato fuerte Duro Yo no lo sé Pero puede ser una enfermedad O puede ser dejado En las manos De los demonios Que van a salir del abismo Y puede a lo mejor Salvarse con la piel De los dientes Yéndose aquí Junto con la iglesia gloriosa Que se va a despertar Ahora si son hijos del Rey Si son hijos del Señor Son hijos de la salvación ¿Por qué tienen que irse Con la piel de los dientes? ¿Por qué tienen que irse Con la mano vacía Al cielo? ¿Por qué no quieren Servir al Señor ahora? ¿Por qué no se quieren Congregar? ¿Por qué no quieren Ayunar y orar? ¿Por qué les cuesta Ser del Señor? La carne No ha sido controlada Por el Espíritu Santo Y hay que pedirle Al Señor Por favor Ayúdame Cuando usted le pide Al Señor Reconoce Yo no puedo Yo no puedo Parece muy alto Parece que no llego Que no alcanzo Pero quiero Quiero cambiar Quiero ser de arriba No de abajo Quiero salvación No condenación Quiero paz en mi alma Quiero mi hogar Sirviéndote Mi familia sirviéndote Ayúdame Señor No me dejes pecar Los pensamientos Pasan como relámpago Por mi mente Las tentaciones Son todos los santos días Dame Dominio propio Valor Para que yo entienda Cuando la tentación viene Y le pegue así Un sopajo Para el costado Y le digo Vete Satanás Dominio propio Control Dios quiere hacerlo Y dice Pídale al Espíritu Del Señor Que le dé el testimonio Que usted es un hijo de Dios Testimonio Que usted es una hija de Dios Que el Espíritu Le testifique a usted Que usted es del Señor Que su nombre Está anotado En el libro de la vida Y pase lo que pase Usted se va para el cielo Con él El Espíritu Se lo dice Y eso le tiene que provocar Gozo Le tiene que provocar Un Yo que sé Un Bueno gozo ¿Qué es el gozo? Es una alegría Indescriptible Es una paz sobrenatural Que le dice a usted Que usted se va con él Y que aquel día Será maravilloso Estar allá ¿Qué no será? Subir Dejar el planeta Tierra para atrás Y entrar en las moradas Eternas Eso va a ser Un abrir Cerrar de ojo Iglesia Póngase de pie Que Dios le bendiga Vestidos Pero no desnudos Así seremos hallados Vestidos Y no desnudos Hay mucha iglesia En la faz de la tierra Y la mayoría de ellas Ya ni le pertenecen Al Señor Hay mucha iglesia En la faz de la tierra Que están desnudos Y no vestidos Y ese vestido Es blanco Limpio Y resplandeciente Es un vestido blanco Las personas Cuando tienen el testimonio Aman el congregarse Se hacen tiempo Para congregar ¿Cómo no van a pelear En su corazón Para decir Vamos para la iglesia? Vamos Porque acá Los días que no estamos En la iglesia Acá es rutina Todos los días lo mismo O compu O tele O dormir Y no puede ser Tenemos que ser del Señor Tenemos que demostrarle Al Señor Que lo amamos Que lo queremos Que nos interesa Su palabra Queremos levantar Nuestras manos Queremos orar Queremos arrodillarnos En el banco Pedirle al Señor Su bendición Pedir al Señor Golpear en las puertas De los cielos Esfuércese Esfuércese No sea cosa Que usted venga A la iglesia Solamente por costumbre Decir Yo me acostumbro A venir una vez por semana Nada más ¿Sabe que una vez No había omnibus Y los hermanos De Barrio Artiga Se vinieron a pie De Barrio Artiga Aquí a esta iglesia A pie Cuando usted anda Para aquel solado Usted dice Y todo este trayecto Lo hicieron a pie Dios los ayuda Hay gente que no se quiere Congrear a veces Y nosotros tenemos Que poner en práctica Cuanto amamos al Señor Porque van a venir días Que ni omnibus va a haber Van a venir días Que el culto va a tener Que ser a las 2 de la tarde Mire que eso viene Van a ser a las 2 A las 3 de la tarde Los cultos ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde Va a empezar a oscurecer Y después ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando oscurezca Va a estar la policía militar Ahí afuera El ejército Y nadie va a andar En la calle Nadie Si usted anda En la calle Le desaparece Usted dice Pastor ¿Cuándo va a pasar eso? Probablemente Antes de diciembre Empiece Y usted tiene que Saber Que hasta que Cristo venga Si tiene el testimonio Deje que el testimonio Le dé testimonio A lo que le digo Que usted se tiene Que congregar Porque es una orden Del Señor Tenemos que Congregarnos Y probablemente Usted diga Es que no tengo Paldismo Y para la ofrenda Es que nadie Va a tener Paldismo Y para la ofrenda En ese momento Tal vez su ofrenda Es medio kilo de arroz Pastor Porque el próximo culto Yo pongo el arroz Y otro hermano Dice Yo traje un Ahí un cuarto kilo De lenteja Y tal vez esa sea Nuestra ofrenda Para que Para hacer la comida Para los hermanos Que vienen a la iglesia Se van Pero con dos platos De comida Bien comidito Porque tal vez no hay No hay más nada Está escuchando Iglesia Va a cambiar Después del 15 de septiembre El mundo va a cambiar Va a cambiar Va a cambiar Iglesia Este mundo va a cambiar La gente se va a volver Horriblemente mala Mala se va a volver La gente Y van a haber robos Iglesia Mucho más robo No le van a dar más importancia Ni los maestros A la escuela Ni los profesores Ni los hospitales Nadie Van a inventar otra cosa Para seguir cobrando el sueldo Y le van a exigir Alguna cosa a los alumnos Cualquier cosita Que lo suba por el internet Pero sabe una cosa Hasta el internet Van a cortar Porque se viene Por tanto Aprovechen estos días Que podamos congregarnos Aprovechen estos días Que usted se puede congregar Más Porque si se termina esto Como estamos amontonando Aceite para nosotros Como estamos buscando De las cosas del Señor Para nosotros Se termina Iglesia 15 de septiembre Reseteo mundial Borrón ¿Qué es un reseteo? Lleve la computadora Que está cargada Que se la apaga Que está lenta Mira hay que resetear Tu computadora ¿Y qué significa eso? Y bueno Le saco todo lo que Te dejo lo que vos más utilizás Y lo demás borramos todo Del disco duro De la memoria De todos Así en el mundo A cero se viene A cero En medio de eso Vienen Las elecciones De Estados Unidos Que quieren matar Al presidente Donald Trump Que van a meter presos A todos Los degenerados Sinvergüenza Que están en Estados Unidos Haciendo lo que se les da la gana Bill Clinton va a ir preso La esposa de él Va a ir presa Presidente Obama Va a ir preso Pero se va a armar Una hecatumbe Iglesia Está escuchando El dólar No va a servir más El que tenga dólares En su casa O en el banco Cámbielo a pesos Uruguayos Porque el dólar Como billete No va a servir más Por favor No diga que no se lo dije El que tenga dólares guardados Sáquelo del banco Y cámbielo En pesos Uruguayos ¿Están entendiendo Iglesia? Se cae el dinero Se cae el dólar A cero Van a haber suicidios Van a haber homicidios Van a haber gente Ahorcándose Van a haber gente Matándose Van a haber empresas Quebrandas Van a haber bancos Que quiebran Si tiene dinero En algún banco Que no sea el Banco República Sáquelo Y vaya y póngalo En el Banco República Porque es su banco Que está Avalado por el Banco Central Del Uruguay Los Banco Escotia Van o Banco Bande O Banco Extranjero Todo van a quebrar Iglesia Muchos bancos Van a quebrar Porque va a quebrar El dólar Con la tablita ¿Qué pasó? Yo no estaba aquí en Uruguay Cuando pasó eso El 2004 fue A ver si ustedes me ayudan El 2004 fue Que quebró la tablita El dólar 2002 La gente se suicidaba Y se mataba Y era tremendo Tremenda En cantidad Empresas cerraron Bueno Pero el dólar ¿Qué fue lo que hizo? ¿Subió o bajó? Subió Subió de golpe Claro Porque algunos estaban pagando El auto O la casa O algo en dólar De pronto un dólar de 20 Se fue a 35 pesos Y entonces No puedo Igual no tiene que perder Pero ahora el dólar No vale nada Se va para abajo Iglesia Y la gente Y la gente que tiene Los respaldos De los bancos Los bancos No tienen fondos No tienen dinero Porque los bancos Tienen que tener un respaldo Andan aconsejando A los pastores Porque mucha gente Quiere hacer negocio De este relajo Y dicen que andan comprando Y dicen que andan comprando monedas Con los dólares Las andan cambiando Por bolívares Por suanes Por monedas de México Por monedas aquí Diciendo Todo van a valer Lo mismo que valía el dólar Dicen Ni sueñe Así que hay gente Que está comprando Por ejemplo Con 50 mil dólares Está comprando 10 millones de bolívares En Venezuela Y cuando todo este caiga Y el dólar caiga Esos 50 millones Van a convertirse En 50 millones Pero al valor del dólar Pero ni crea Ni crea Ni crea Que le van a regalar nada Al contrario Le van a saquear Porque que es lo que van a hacer Van a juntar sus capitales Para irse para los bunkers Y mucha gente Que va a desaparecer De la tierra Como Como gente importante Como que se mató Que desapareció Que no se lo vio más Se fueron para sus bunkers Porque ya empieza Y el Señor dice En su palabra Cuando veáis Que estas cosas sucedan Alzad vuestras cabezas Porque vuestra redención Está cerca Confiado en el Señor Papito ya viene a buscar Papito Dios ya viene Papito Dios ya viene Él sabe que le amamos Él sabe que creemos En su Hijo Jesús Él sabe que su sangre Nos limpió Él sabe que le adoramos Que le bendecimos Él lo sabe Ahora hay que bautizarse El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Hay que bautizarse Y alguno Hay que bautizarse De vuelta Hay que bautizarse Porque el que creyere Y fuere bautizado Será salvo Y el que no Será condenado Que es bautizarse El bautismo De la salvación No Ustedes ya son salvos Porque tienen a Cristo Ahora tienen que buscar Ser sellados En el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo Está esperando Que se bautice No para salvarlo Sino para darle El testimonio Hay que buscar La llenura Del Espíritu Santo ¿Cuántos hemos bautizado? Cada año Hemos bautizado 15 personas Hace 17 años Que estamos cansados Éramos para tener ¿Cuántas personas aquí? Casi 300 ¿Dónde están? Todos los años Bautizando 10, 12, 15 personas 14, 18 personas El último bautismo 18 personas ¿Dónde están? ¿Tenían el testimonio En sus corazones Para levantarse Contra el pastor? ¿Tenían el testimonio? No Tienen conocimiento De la Biblia Mas no tienen el testimonio ¿Por qué? Porque si tuvieran El Espíritu Jamás hubieran actuado Como actuaron Porque dice Los sensuales Los que dan problemas Los que causan Divisiones Los que no tienen Al Espíritu Conocen la palabra Pero no tienen Al Espíritu Son sensuales Causan divisiones Tienen lengua larga El corazón Habituado A su propio capricho Hablan mal No se congregan No hay temor de Dios Porque no tienen Al Espíritu Santo Ahora ¿Por qué no tienen Al Espíritu Santo? Porque están Ellos ahí adentro Todavía gobiernan Ellos Su propia vida No es el Señor Entonces La iglesia No es una autoridad El pastor No es una autoridad Y todos nosotros Estamos bajo Autoridad Siempre Tú estás sujeto a tu papá También guardarán También guardarán la nuestra Estamos sujetos Bajo autoridad Bajo autoridad Leer No hay trabajo No hay trabajo No hay trabajo ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ahí se está escribiendo Y no se va a equivocar Porque esa Vamos a orar Te adoramos Y ha sido predicada Que seamos hallados Y no se va a equivocar Dando testimonio De leer la Escritura De leer la Escritura Ayudas a hacer un hábito De orar Que en vez de sentir Pereza de orar Sintamos la molestia Que produce Luego de estar Habituados a la oración Y faltar a la oración Esa inquietud Esa inquietud Esa inquietud Que nos redargulle Que debemos ir a orar Porque está pasando el día Y no hemos orado hoy Que podamos sentir Señor En vez de deseo del ocio El deseo de orar Ayudas a orar De tal manera Que habituemos Nuestra alma A la oración Que cada vez Que nos levantemos De las rodillas Sintamos ese gozo Y esa paz Ese deber cumplido Que he cumplido Con mi Padre He puesto mi vida Delante de Él Mi familia Delante de Él Mis problemas Delante de Él Mis anhelos Mis deseos Delante de Él He puesto todo mi ser Delante de Él Espíritu alma y cuerpo Le he rogado Que me perdone Le he rogado Que me limpie Le he rogado Que me lave Con la sangre Le he suplicado Que me revista De la gracia poderosa Que no me deje caer En tentación Que aparte Todo lo que no proviene De Él Que lo aparte de mí Le he rogado Le he suplicado Por mi gente Por mi familia Por la persona que amo Por la iglesia Por mi siervo El pastor Aleluya He orado Delante de Él Y que haga habitual Que se habitue Mi alma A la oración De modo que pueda Empezar con 15 minutos Luego sentir El deseo de orar Por las naciones Sentir el deseo de orar Por la pronta venida De Cristo Y sentir la tristeza El Espíritu Santo Me dé testimonio Padre Para que pueda sentir Lo que siente Jesús Lo que siente Que Él quiere Que esté un poquito Más tiempo con Él Que Él quiere Que llore Por la gente Que se pierde Por las jóvenes Que se pierden Por las familias Que se pierden Por la gente Por el pecado Por los problemas De las naciones O haciendo lo que Tienes que hacer Sentirás Que no eres De este mundo Es tanto el pecado Es tanta la desobediencia Tanta la desnudez De la juventud Es tanta la falta De vergüenza En la forma De vestir Que tienen En la forma De andar En la forma De hablar De expresarse Que tienen La boca sucia Que ya ni siquiera Tienen vergüenza Si hay gente mayor O gente adulta Escuchando Ya no hay respeto Ni temor Padre En el nombre De Jesús Ayúdanos 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 Que solo con la oración Tendremos paz Y certeza Y seguridad Para que seamos Hallados vestidos Y no desnudos Que no nos engañemos Que solamente Tener conocimiento De Dios No es testimonio Testimonio Es comunión Testimonio Es amor Testimonio Es expresarle A nuestro Padre Celestial Que lo amamos Y no vemos La hora De irnos a casa Porque vemos En tu palabra Las maravillas Que nos has preparado Que hermoso Será ver los ángeles Y vivir con ellos Conversar con ellos Todos los días Abrazarnos con ellos Que bueno es saber Que estamos en el cielo Que hemos llegado Al reino eterno Al reino eterno De nuestro gran Dios Y salvador Jesucristo Que bueno será Aquel día Verlo a Él Ver a nuestro Padre Celestial Y a nuestro gran Dios Y salvador Jesucristo Poder tomar sus manos Y poder ver Esas heridas Poder verlo a Él Padre en el nombre De Jesús Te rogamos Límpianos Que seamos una iglesia Pequeña Pero temerosa De Dios Que seamos una iglesia Pequeña Pero que teme Y ama al Señor Aunque seamos Una iglesia pequeña Pero que en el nombre De Jesús Seamos conocidos Arriba Que nuestro amor Y nuestro corazón Y nuestra oración Nos haga grande En el cielo Grandes de amor Grandes en fe Grandes Como dice tu palabra Ricos en fe Como desconocidos Pero bien conocidos Ayúdanos a hacerte fiel En todas las cosas Que oremos con amor Por nuestra gente Por nuestra familia Por nuestra nación Por las naciones De la tierra Por la pronta venida De Cristo Que hay tanta gente Fuera del camino Hay más gente Fuera del camino Que adentro del camino Padre Y la hora de la prueba Hará que millares Regresen Millares regresarán Ayúdanos A no ser tentados A ser movidos Hacia afuera Sino que permanezcamos Fieles a ti Que el Espíritu Santo Nos hable Que el Espíritu Santo El Consolador El Espíritu de verdad Nos guía a toda verdad Que el temor de Dios Sea ceñidor De mi cintura Padre nuestro Que estás en los cielos Queremos ser hallados Vestidos Vestidos Con las vestiduras Limpias Blancas Y resplandecientes Sin mancha Y sin arruga Como la novia gloriosa Que va a entrar En la patria celestial Ni una mancha Ni una mancha Ni pequeña Ni una arruga Nada Nuestro vestido Sea perfecto En la oración En las lágrimas En la sangre del Cordero Sea guardado Todo nuestro ser Espíritu Alma y cuerpo En el nombre de Jesús Oramos Amén Amén